Moreno Como cuando yo te hablaba Como cuando yo te hablaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Moreno ya tú ves No quisiste hacerme caso Por más que te lo insinuaba Y otro me ha dado su amor Ay, Dios Con tan solo una mirada Como las que yo te daba Como las que yo te daba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Caso Moreno Hasta un punto es que se ruega No hiciste caso Moreno Hasta un punto es que se ruega No hiciste caso Moreno Hasta un punto es que se ruega No hiciste caso Moreno No hiciste caso Moreno Hasta un punto es que se ruega Que se matan No hiciste caso Moreno Hasta un punto es que se ruega No hiciste caso Moreno Hasta un punto es que se ruega No hiciste caso Moreno Hasta un punto es que se ruega No hiciste caso Moreno No hiciste caso Moreno Hasta un punto es que se ruega No hiciste caso Moreno Hasta un punto es que se ruega Caramba caramba tanto Que te amaba Me desperdiciaste sin dejarme nada No hiciste caso Moreno Hasta un punto es que se ruega No hiciste caso Moreno De morano ¡Gózate plazo, Caminego!